Con sus playas de arena blanca y sus aguas turquesa, es fácil entender por qué la isla Mauricio, en el Océano Índico, atrae a tantos turistas cada año. Una isla donde encontrarás una fascinante mezcla de colores, culturas y sabores, algo que Mauricio ha estado exhibiendo a través de los World Travel Awards este año. Los World Travel Awards sitúan la isla Mauricio en el centro del escenario, como anfitriona de su brillante gala para África y el Océano Índico, reuniendo a cientos de representantes del mundo de los viajes y el turismo de toda la región, para celebrarlo todo, desde hoteles verdes y sostenibilidad hasta los destinos más románticos. Reconocer en este mundo tan lleno de gente la excelencia, el talento, las nuevas ideas, la creatividad, es muy importante. Y creo que en la mayoría de los casos se ha demostrado que puede aumentar el negocio, la competitividad y, obviamente, hacer mucho por la isla. Acoger este certamen regional de premios es el último gran acontecimiento para Mauricio, una isla deseosa de demostrar que ofrece algo más que turismo de ocio. Esto es importante. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el Foro de la Energía de África, que se celebró en toda la costa oeste de Mauricio. Así que este tipo de evento sitúa la isla Mauricio en el mapa mundial y eso es lo que queremos lograr. Kenia, Sudáfrica, Seychelles, Madagascar están entre los ganadores de la noche. A Isla Mauricio también le ha ido bien. Entre otros, ha ganado el premio al mejor destino de turismo de aventura del Océano Índico. El turismo se ha considerado el nuevo azúcar de Mauricio, ya que busca aumentar el número de visitantes alrededor de dos millones al año, teniendo en cuenta la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. El turismo va a ser la industria número uno en los próximos años, por lo que lo consideramos un sector muy importante de la economía. Hoy, como pueden ver, tenemos muchas actividades marítimas. Estamos animando a los turistas a que salgan de los hoteles, a que vayan a conocer gente y a que entiendan qué realmente Mauricio, porque hay mucha vitalidad en el país, muchas cosas que están sucediendo en términos de religión y cultura. Isla Mauricio también quiere hacer más con sus vecinos, ofreciendo a los visitantes dos experiencias de visitas a lugares como la Isla de Reunión, competir, pero también colaborar en una región deseosa de desarrollar su potencial turístico.